Muy buenas a youtube, hoy vamos a un nuevo vídeo de Persona 5 Táctica, continuamos estamos en el tercer reino y vamos a ver la obra de la música, la de música de derrota a Nakabichi, el enemigo de este tercer reino. Vamos a tener esta conversación primero si Erine viniese del mundo real, el mundo real. Erine tiene que estar en el mundo real de alguna manera si sigue viva. No sé qué le pasa como la madre de Toshiro. Parece que llegamos a la recta final, ¿creéis que esta vez volveremos a casa? No os preocupéis tanto, al final lo que tenga que ser, será. Es más, sé que esto resultará injusto a Toshiro, pero debo decir que estoy disfrutando de vuestra compañía. Yo también estoy preocupada, ¿creéis que Erine volverá sana y salva? ¿Me has quitado las palabras de la boca? ¡Ay madre! ¿Qué me va a pasar? Eres consciente de que estamos hablando de tu vida, ¿verdad? Aún así espero que podamos ayudarte a volver a casa. Bueno, puede ser que Erine sí que esté viva. Tal que lo pienso, el pelo lo tiene diferente a de cuando era joven. Y bueno, podría ser que estuviera en el mundo real y que ha pasado como a Toshiro que se han entrado dentro del mundo. Era raro, ¿no? Gracias, aún así os doy las gracias por haberme traído hasta aquí. He de reconocer que me gustaría echar un vistacito a vuestro mundo. Me interesa ver cómo pasáis del rato allí, qué es lo que hacéis y todo eso. Sería una pasada que pudieras venir con nosotros, Erine. Recorriéramos las calles zampando crepes y helado. Iríamos de compras, pasaríamos la tarde en una cafetería de flipadía. No he hecho nada de eso, pero pinta la mar de divertido. No te preocupes, será tu guía turista. Y después de llevar, te llevaré a alcanzar al karaoke. Iremos de pesca y probarás el mejor ramen que hayas visto en tu vida. Yo soy tu experto en Akijabara. Juegos, mangas, componentes de PC, tú, pide por esa boquita. Y tienes que probar el curry del Blanc del mundo real. Sojiro te dará una calidad acogida cuando te presentemos. ¡Ostras! Todo suena a un planazo. ¿Qué más recomendáis? El desafío del bico hambúrguer, las carpearlas, las sirvientas, la cafetería de sirvienta. Eso de cafetería de sirvienta. Es un sitio que reúna gente vestida de sirvienta con nosotros. Nos osamos, es decir, los clientes. Hacen dibujitos en las tortillas, juegan contigo y hasta lanzan hechizos en la comida. La tortilla. ¿En serio? ¿Con solo eso? Me encantaría ver los lugares que visitáis todos los días. Bueno, hay sitios que visitamos con menos frecuencia que otros, sobre todo la cafetería de sirvientas. ¿Verdad, Jackie? Que sí, que sí, que la visita. Oye, ¿por qué me va a faltar la mirada? No pienso declarar sin mi abogado. ¿Qué es Shiro? Estamos aquí charlando de tranquis. Acércate y entérate de todo, hombre. Están aún tanto distraídos. ¿Es el cansancio? Disculpa, es que he estado pensando. Venga, no te rayes, fijables. ¿Quieres ser el mayor estadista de aquí? Tienes que faltar de influencia como cuando Irina venga a visitarnos. Vale. Me da mucha ilusión verte en tu mundo, Toshiro. Bueno, dejemos la charla aquí. Nos aguarda nuestro futuro. Están tres puntitos de combate, pero la salida las tenemos casi a tope. En el anterior capítulo ya os he dejado. Y que vamos a ir a la habitación de Haciopela. A ver si podemos hacer alguna cosita más. Recuerda que en el anterior capítulo de la vez que nos había hablado también. Y vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Pulsionar por resultado. Unlock. Lilith. Uh, Lilith ya podemos. Podemos que darle ya a Tagaratsu de Makoto. Habíamos jodido al pobre Yushuketo en relación, ¿eh? Pero tiene Viako y si le doy a Skadi le va mejor, la verdad. 55. Es daño medio, una zona mediana y esposculación. Y de estrella deslumbrante. Aumenta la cantidad de voltaje obtenida. Están moderando los puntos de uno aliado. Objetivo y cuadro de las alteradas alteradas. A esta se le vamos a poner a Yushuke. Y... Que todos utilizan las personas que tengan. Alguna persona así de que no tenga. Ginete negro, por ejemplo. Utiliza Skadi justo. Joker tiene jinete rojo. El castillo fácil. Aumenta el daño de cada ataque de distancia de su tesiro. Maffrey. Vale. Entonces, igual personas, Joker le ponemos al kitene. Ginete rojo, ney negro este. Ahí. Y a Yushuke, la Skadi. Y vamos a por Akabachi. 33.000 yenes. Bueno. No tenemos que estar en armas, pero tenemos como según las armas ya. Un de dioses también. O lo de música. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué, por lo de nosotros! ¡Si, por lo de nosotros! ¡No se vayamos! ¡Pues a hacer que destruir el espalda! ¡Pues a ir! ¡Pues a ir! ¡Pues a ir! ¡Pues a ir! Si se puede abrir la puerta, no se puede volver. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no es así, pero... ...es un poco de un corazón... ¿Estás preocupada? No se entiende el nombre de los amigos, pero el situación es aquí. El enemigo es muy alto y... ...está muy acostumbrada a la guerra. Además, solo te lo hacemos. ¡Suscríbete al canal! 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 la habilidad es prohibida un momento claro, este tío aquí ese me va a pinchar aquí me va a hacer de especial mejor me ponga cubierto un poco en cabeza a este vaya A la antena, ahora si ya podemos hacer habilidades. No hay ningún ninja por ahí. Vamos a lo de aquí. No hay pasillo ni nada. ¿Y esto cómo lo voy a eliminar? Ah si, esto es un ninja. Vale, ahora ya se ha bajado la guardia. Si pudiera hacer el triángulo. Necesito hacer el triángulo. No hay ni nada. No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Killica a Makoto No va a salir de ahí ¡Es un gran ataque! ¡Ostias! Killica a tegen Joker ... No lo puede tirar Eso no lo esperaba. No me acabo cargando. Esto lo mata a Magoto, ¿no? Creo que sí. No tengo ninguno de vida con esto. Tengo que cambiar. No tengo nada. 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 Tengo una idea de cómo se ha cambiado. No tengo nada. No tengo nada. No puedo hacer nada. No tengo 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 nada. ¡Adiós! ¡Moco resiste! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo bloquea. No entra la defensa. No estamos con Joker. Y le hace un critico. Eso no sabe bajar. Eso es, Futaba. Hay camino por abajo. Sí, sí, así por abajo. Va a hacer algo de caer. Dispara al objetivo que entre en la zona y bloquee al enemigo de lo único. Voy a hacer algo, pero a lo poco... Vale, hasta que llegue Ryuji no podemos hacer nada. No voy a gastar los puntos de habilidad aquí. No hay que bajar. No hay que bajar. Es un poco más despacito. No es que vamos a ir tan a la bestia. Cuidado de despedida Se va a acompañar a Ryuji que va por aquí abajo El señor tiene que encender las luces con las portas ¿Yo? ¿Con ese ya? ¡Socura! 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 ¡Va! ¡Ah! ¡Está débil! ¡Hasta! ¡Hostia! ¡Ca dónde oye? Ah, tío, no llega de nada, ¿no? La mato No llega, la mato ¡Puedo, no! ¡Vamos! ¡Vamos, traje! ¡Vamos, Queen! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nosotras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, traje! ¡Vamos! Vale ¡Kw pulsate! ¡Muenta! Para este momento... ¡Vamos! Vale Vale, tenemos que probarlo Right to go ¡Listo! ¡Listo! Me va a atacar a aquel Ahí se me lo pongo Baja ahí, baja ahí Baja, baja a aquel Eso puede pasar ahí puedo saltar al otro lado No hay que... Ahí ya Sintirpe Aquí me disinco ¡Eso es el del enemigo! ¡Ocho! ¡Porque haces el enemigos! ¡É. ¡Que le voy a frenar! ¡Y este mismo tiempo, Queen! ¡Vamos! 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 ¿no este lugar? ¡Renqueta! ¡Vamos! No es el granismo. ¿Dónde? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A�, ¡Angel! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Hitado! ¡Aquí está terminado! ¡Aquí está terminado! ¡Aquí está terminado! ¡Aquí está terminado! Tengo que dar al pavo y a aquel dispara. Este de aquí abajo. ¡Aquí está terminado! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Y subió por este? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Esto es lo que pasa! ¡Estoy bien! ¡Vamos! 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 No puede hacernos. ¡Abajo! Se va, se va, se va. Me critico. No puedo subir. Me ataca a Ryuji y Ryuji aguanta. Tanquea. ¡Vamos! 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 ¡Persona! ¡Persona! ¡Vamos! 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 Vamos! ¿está que se les va a matar? ¡Ah, no se les va a matar! No se les va a matar No se les va a matar ¡Gaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Vamos! Voy a atacar primero con Ryuji, eh No llegues a la cara Ya está Gran parte de la ha hecho Ryuji, eh Se la ha agurrado, eh No es... ¿Y esta una... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo lo de ganar? ¡No es verdad que ganar! ¡Doshiro! Ah, lo que ha pasado también. Bueno, ¿verdad? ¿Cómo... ¿Qué ha... ¡Doshiro! Oh, esta desde la tensión está muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! No puedo ir bien, no puedo ir bien. No puedo ir. Cuando el chino del chino, se sentí muy bien. El poder de la fuerza que el líder es un poder de la fuerza. Pero la resultado es esto. Los niños que los chino del chino del chino del chino del chino, el chino del 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 chino. ¡Déjame! Todos, se sentí mal de tu chino. ¿Dónde puedes ver que hay pero aquí se está listo? ¡Déjame que lo istaa, hecho! ¡Déjame, qué más fue! ¿Dónde puedo ver esto? ¿Déjame? No, de pronto el chino del chino del chino del chino del chino de nada. ¿Déjame? ¿Déjame que plato de la gente y ciencias? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! Si se conoce la finalidad, nos vemos en la finalidad ¿La finalidad? La finalidad de la finalidad de la finalidad de la finalidad La finalidad de la finalidad de la finalidad ¿Qué pasa? ¿Puede que ha sido algo que se dice en el caso? Es que... Ayer me trajeron a alguien que le ha dado cuenta. Entonces, te llamo pronto. Seguro que más de pronto. Ayer me guiando. ¡Muy bien! ¡Me he encontrado! Tu... ¡Me he encontrado! ¡Me he encontrado! ¡En que me dice! la muerte de los lagos No me parece mal, no me parece mal. Solo que el personal de los dos, y nos sentimos en la vida de que nos hicieron el que están en la gente. ¡Nos hombres! ¡No! 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 Hummm Aguanta 6 turnos Voy a aguantar Oye Voy Yeah You're shot found! . ¡Eso no me ha muerto! Hay que aguantar. No tengo prisa. Vengan ellos. ¡Hostia! ¿Cómo se desplazan tanto estos? Vamos a ver que te llevas. ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso, me gusta! ¡Eso es seguro! ¡Eso es seguro! ¡Eso es seguro! ¡Cantamos! ¡Eso es seguro! ¡Pero verlo! Vale, me cargo a este y a esos dos. Y Joker, creo que si se mueve un poquito, me cargo a otro. Vale, Luigi se puede cargar a esto. ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, yo, OK? ¡Vale! ¡Viva Joker! ¡Viva! ¡No se puede ver! ¡Viva! ¡Viva Joker! ¡Viva! ¡Viva! ¡Chance! Ya no están boleros ¡Un crítico, tío! ¡Va por ellos! ¡Va por ellos! ¡Va por ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Persona! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alector! ¡Vamos! Entonces, lo que pasa es que no se pierda. ¡Dale, no se pierda! ¡Pinkín, no se pierda! ¡Puedo decidir! ¡No te preocupes! ¡Puedo verlo! ¡Ok! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Yo! ¡Mako! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Se sube! ¡A Joker! ¡A Mako! ¡Van a ir a por Mako! ¡Mako resiste! ¡Aparecerán más! ¡Quinto turno! ¡Ese es otro igual! ¡Futaba! ¡Explosarse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Listos, me da! ¿Yo lo saco aquí? Intercepta a Joker. ¡Oh! ¡Ahí estamos! ¡Yos! ¡Tenidos, buen día! ¿Yo? Bueno... ¡A tiempo de sal! Un poquito H Vale, ¿qué me queda? Quedan los del tambor Crítico, quinto ocho Ojo, crítico también Venga, el tambor se va a marcar aquí ahora ¿Estás poniendo a alguien? ¿Estás poniendo a alguien? ¿Un borrero? Espera, esto no puede matar ¡No, tú no puedes! Más ruido Cómo salga Mole, esto no puede matar ¡Suscríbete! Yo no puedo contar ¡Whileよね! Esto no tiene por la gente Como está tirando del equipo el Ryuji, la verdad es que es increíble. ¿Deseado aquí el astro? Lo tengo. ¿Dónde está esto? ¡Ok! ¡Claro un ataque! ¡Claro! ¡Claro! ¿Están más enemigos? ¡Suscríbete! Tecadar... ¡Dónde está el artículo! ¡Claro! Pues, ¡suscríbete! ¡Claro un golpe! ¡Suscríbete! 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 ¡Los rey! ¿Los viamos? Si los viamos. ¿Dónde está? El que queda. Que pasa. ¡Pues vamos! ¡No hay勝利! ¡Vamos, vamos a ir! ¡Vamos! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! ¿Por qué los hombres que te vayan? ¡No hay que verlo! ¡itos han accountó que la prueba de los Morales! ¡No hay todosros de Lama! ¡No hay allí! ¡No hay que verlo eso! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! ¡No hay motivación Chase!! ¡Oh, Gods a Villator dos000?! ¡No hay swatches allí! ¿Qué es la calidad de los dos? No, no, pero no, nadie está mal. Señor, ¿se es el problema de tu familia? Sí. ¿Estás bien? Sé que... ¿estás bien o no? No entiendo nada. ¿Qué es el problema de tu familia? ¿Cuál fue la parte superior? ¿Qué fue la parte superior? Es decir, el náca bach es lo que sea. Todos los alumnos que han llevado hasta aquí... Ah, así... En realidad, no hubiera sido feliz. ¿No? No. No hay que esconderse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No. No, 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 no.